bienvenidos a los estudios de grabación de vanessa y fernando y estamos aquí grabando esta cancioncita especialmente petición de nuestra cumpleañera prima de allá de barquecimiento elisabeth montes el cumpleaños primo un abrazo saludos con mucho cariño para ti viajera del río paseando una vez por el malecón extasiado me quedé al ver una flor perfumando el río era angelical como el azahar y corría y corría buscando el horizonte se perdía la quise tocar la quise abrazar quise amarla como a ti ni que fuera un pago para contener la fuerza del río y se fue ocultando y se fue marchando luego desapareció pasaron los años y el arcano tiempo la alegó de ti por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste voy al malecón para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor no 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 La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años y el arcano tiempo la alejo de mí Por eso en mis sueños cuando la recuerdo triste voy al malecón Para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor ¡Gracias!